¡Hola! ¿Qué tal gentecita obesa? Bienvenidos sean una vez más a este El Espacio del Rincón de las Obesidades. El día de hoy vamos a preparar una nueva obesidad muy mística y espiralidosa. Para ello vamos a requerir muchas obesidades y estupidez y media. Primero que nada quiero hacer la introducción a mi nuevo ayudante de rincón obesiástico. No se me había preguntado por ahí. Una batidora que mi papá me compró exclusivamente para que le cocine. Vamos a hacer brownies acá súper sensuales y acá súper acá, así como súper acá. Y bueno, vamos a requerir un paquete de mezcla para brownie. Así es. No para pastel ni para galletas. Sin para brownie. Este es muy extremo esto, pero así son las cosas de la vida. Vamos a vaciar el contenido de nuestro sobriete. Muy bien. Tú pones. Vamos a requerir, bueno, para empezar un coso de leche que no esté tan golpeado. Fue mi sobrino. No, me golpea a mí. Maldita sea. Va a ser aproximadamente media taza. Ay, bueno, ¿verdad? Media taza. Voy a llevar un cuarto de aceite. Ahí está. Y ocuparemos dos huevos. Un huevito. Dos huevitos. Nos falta un tercer huevito. Terreno. Muy bien. Ahora utilice más a mi pequeño ayudante. Vamos a intentar que todo se incorpore perfectamente. Ya que están todos nuestros cosos perfectamente incorporados, vamos a agregarle algo más. Esto obviamente pues es opcional. Ustedes le pueden echar chispas de chocolate para hacerlo extra chocolatoso. En nuestro caso vamos a meter arándanos. Arándanos sin azúcar. Esto por si ya tiene mucho azúcar. Y nuez. Ay, mi nuez. La nuez la puedes poner entera o en trozo, picada, como quieran. Y son nuecesitas que vamos a romper y romper. Porque tiene extra nuezoso. Extra nuezoso. Pura obesidad la quícara. Ay, miren, mi dieta está permitiendo la nuez. No especifican si puede ser en pastel o en alguna otra cosa. ¿No es? O deja bien mucho interpretación. Y vamos a volver a mezclar. Y niñemos. Perfecto. Como pueden ver, nuestra mezcla está perfectamente incorporada. Que los ingredientes están ahí. Sí, ahí. Y ahora, nuestro siguiente paso va a ser, bueno, esto igual puede ser a su elección. Aquí tenemos nuestro molde. Ustedes pueden elegir si en su casa quieren engrasar el molde. Pueden ponerle aceite, pueden ponerle mantequilla, algún otro antiadherente que tengan. O pueden usar, en este caso, papel encerado. Yo prefiero el papel encerado que luego se pegue en nuestro brownie, pero bueno, al menos el papel se tira a la basura del molde y hay que lavarlo y ya todo. Vamos a medir una prox. Ahora, como nuestro papel va a quedar un poco feo, bueno, más bien nuestro brownie va a quedar feo si lo ponemos nada más aquí. Yo les sugiero que corten una esquina. Más o menos un triangulito. Una puntita de cada esquina. No importa si no les quedan iguales. Muy bien, esto. Para que vean que aparentemente no me quedan bien. Vamos a cortarlo un poco más. El punto es que... Ah, de este lado sí quedó bonito. Quedé algo así. Va a quedar el papel encerado. Así como se ve aquí bonito, tiene que quedar en ambos lados. Y aquí lo podemos acomodar. Con las esquinas cortadas, pues es un poquito más fácil hacer esto. De todas formas, pues, la mezcla al ir entre haciéndose, al ir cocinándose, se va a expandir y va a acomodar un poquito esto. Y ahí está. Vamos a... Me duele un poquito más, nada más para que no se estanque. A ver, asistente, sostenga el molde. Está medio idiota el asistente. Aquí el problema de este tipo de mezcla es que se queda mucho de recibo en el molde. ¡Ah, para acá, idiota! ¡Ah, qué bien! ¡Ah, qué bien! ¡Ah, qué bien! Podemos ver si sigue saliendo bastante. Y seguirá saliendo bastante. Y seguirá saliendo bastante. Nada más es... Pues, quitarle el exceso para que no se desperdicie tanta mezcla. Así. Creo que no está mi sobrinijo porque estaría lamiendo ya el bobber. ¡Uf, se nota que salió de un! Muy bien. Previamente pusimos a precalentar nuestro horno. Ya llevo media hora aproximadamente, y coloquemos nuestra ultra no es suciedad ahí y nos despediremos por un rato. Supuestamente esto debe estar listo en 28 minutos aproximadamente, debemos dejarlo enfriar y almacenarlo tapado, así que bueno acompáñenos más en un rato más, a ver si esto queda bien. Ya esperamos nuestros 28 minutos, y bueno vamos a proceder a sacar nuestro brownie del horno. Caliente, muy caliente, muy caliente, perfecto. Y ahora bueno, tendrán que esperar otro rato más para que podamos cortar nuestro brownie, así que nos vemos en otro rato. Ya dejamos reposar nuestra pequeña obesidad brownies y así que, y ahora vamos a proceder a cortarlo a ver qué tal. Con mucho cuidado porque no queremos que muera tan rápido. Debe comerse lentamente, debe disfrutarse. Uy, creo que todavía está muy caliente, tengo miedo. Se ve muy bien, está esponjocito, está bonito, está sensual, y tiene mucha nuez. Un poco caliente todavía, pero bueno. Pues ya lo saben, continúen en esto, el rincón de las obesidades. Es un espacio hecho para sus bafeses. Continúen en este, el rincón de las obesidades. Es un espacio hecho para ustedes. Es pura bafé, es pura obesidad. Y bueno, recuerden que vamos a seguir subiendo más videos. Mucha más obesidad. Y además recuerden seguir con la lucha libre... Ufff, qué machinada. Y además recuerden seguir con la lucha libre mexicana que a nivel mundial es la mejor. Bueno, con eso concluimos. Y este... Espero que su papel quede mejor que el mejor. Cállate de tener. Bueno... Sabe rico. Papas. ¿Cómo? Porro, parro, parro. No, ¿cómo se llama esta porquería? Y este... Videos estilo chino-japoneses.